Hola YouTube, bienvenidos a mi canal, para este video les tengo el tutorial a este maquillaje super mega dramático para las personitas que de pronto quieren hacer un photoshop o quieren tomarse fotos así super bonitas para Instagram les traigo este maquillaje que está perfecto, así que vamos a iniciar como ustedes pueden ver yo siempre inicio con mis cejas hechas y obviamente con un corrector claro en el párpado para que las sombras brillen mucho más y voy a estar usando esta tonalidad que es como moradita, como rosita fuerte y lo voy a aplicar justo encima de la cuenca del párpado, es decir, de la partecita que se hunde más arribita y vamos a crear como esa forma del ojo, vamos a seguir como esa formita de ese hundimiento vamos a posicionarla dando toquecitos y luego vamos a pasar a difuminar lo que es la parte externa ahí un poquito más cerca ya pueden ver mejor cómo es que lo estoy aplicando en esta zona estoy difuminando lo que es la parte de afuera o la parte de arriba para que se vea mucho más bonito vamos a darle profundidad con una sombra más oscura y esto me va a ayudar a que se vea como ese degradé de oscuro a claro vamos a aplicarla de igual forma siguiendo la forma del ojo pero no se preocupen si se manchan en la partecita abajo porque vamos a estar limpiando con corrector claro así como estamos viendo aquí una ayuda súper importante para seguir este tipo de tutorial es que cuando ustedes apliquen el corrector miren hacia arriba y él va a manchar hasta donde tenemos que limpiar y de esa forma vamos a saber cómo seguir como la línea natural de nuestro ojo y si ustedes tienen párpado caído también les va a funcionar muy bien vamos a sacar también una colita para alargar el ojo y eso nos va a hacer ver mucho mejor aquí voy a pasar a las tonalidades metalizadas y voy a estar con este color que es un rosita como durazno y lo voy a aplicar en la zona del lagrimal hacia un tercio del ojo y luego voy a pasar con una tonalidad más oscura de la misma gama todos estos tonos que estoy aplicando aquí son metálicos y al ser metálicos se van a difuminar muy bien entre estos dos y se va a ir viendo como el degrade de claro a oscuro ahora voy a pasar con un tono más oscuro este ya es un morado pero siento que les va a dar un look súper bonito y va a combinar muy bien con estos otros colores y pues me va a ayudar a oscurecer ese final del ojo que es lo que quiero lograr en este momento vamos a hacer esto con mucha paciencia y no se olviden que el corrector claro que aplicamos nos va a ayudar a que estas sombras fijen mucho más y también nos va a ayudar a que no sea mucho más fácil y saber dónde aplicarla como ustedes pueden ver fuera de cámara yo hice mi delineado simplemente siguiendo esa misma línea y aquí estoy tomando un delineador dorado y lo que hice fue resaltar la línea de arriba como lo que es la línea que marca o enmarca la cuenca del ojo para que se vea mucho más bonito no sé pero esta combinación me encantó de verdad como quedó y es súper fácil de hacer lo que tienen que hacer es tener muchísima paciencia concentración y yo sé que les va a salir por último quise agregar un toquecito más de dorado porque ustedes saben que me encanta el dorado y lo que hice fue aplicarlo en la colita externa de el delineado de gato que hice ahora voy a continuar con mi rostro y vamos a aplicar un primer y este primer lo que me va a ayudar a hacer es a tener una base o que mi piel quede como uniforme para poder aplicar mi base de maquillaje esto también me va a ayudar a cerrar los poritos y a que la piel esté lisita y uniforme como ustedes pueden ver a mí me gusta usar este primer en lo que son mis ojeras porque yo tengo muchas linecitas ahí entonces me va a ayudar también a que esa parte de ahí quede como más plana ahora voy a estar aplicando mi base de maquillaje con una esponjita dando toquecitos como siempre les digo a toquecitos, golpecitos como ustedes le quieran decir para que se difumine mucho más natural y más bonita como ustedes pueden ver el primer hacer un tono como naranjita me deja la piel muy blanca pero una vez apliqué la base de mi color va a quedar perfecto voy a pasar a hacer mis contornos y voy a estar usando estos dos tonos con una brochita dando toquecitos los voy a aplicar justo en la forma en donde quiero dar profundidad ustedes ya decidirán en qué parte quieren dar profundidad yo en esto obviamente estoy achicando mi frente en los pómulos para adelgazar el rostro y también para adelgazar la nariz y definirla para que se vea más bonita y más respingada ahora voy a pasar a sellar todo esto con polvos translúcidos polvos sueltos y estos no los voy a dejar como horneando mi rostro simplemente voy a aplicarlos y una vez termine de aplicarlos en todo el rostro voy a pasar a retirar el exceso para que se selle todo muy bien como yo tengo la zona de grasa es como que voy a aplicar polvos en esa parte para que me fije bien el maquillaje y me dure mucho más si ustedes van a usar este maquillaje para fotos es bueno que hagan esto para que el maquillaje le dure más y no estén como sudando tanto en el momento de hacer las fotos como ustedes pueden ver aquí estoy retirando el exceso con una brocha pero muy suave o sea no voy a tener la mano tan pesada simplemente voy a pasar la brocha que apenitas toque mi rostro para que no me mueva nada de los productos líquidos que puse atrás voy a remarcar un poquito más estos contornos con producto en polvo porque ya sellamos las partes altas ahora también tenemos que sellar los productos o los contornos en crema tenemos que sellarlos con productos en polvo entonces voy a pasar a hacer eso como ustedes ya me han visto en muchos tutoriales y voy a aplicar rubor, iluminador como pueden ver en este momento voy a aplicar bastante y fuera de cámara lo que hice fue aplicarme pestañas postizas pestañina y todo eso para la parte inferior de mi ojo lo que hice fue aplicar el mismo tono como moradito que apliqué al inicio para enmarcar un poquito más la mirada obviamente repinté mil lunares y voy a fijar todo este maquillaje con un fijador o primer en este caso este es mate y así es como queda este maquillaje espero les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse en la partecita de abajo picarle a la campanita para que youtube te envíe una notificación cada que yo suba un nuevo video y si quieres ver más tutoriales como este por favor déjame un comentario allá abajo un beso para todos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!